Bueno, quiero agradecer a la gente que estuvo a cargo del curso de brindarlo, a los compañeros que estuvieron, y nos estaremos viendo en el próximo curso. Muy interesante, la verdad que somos nuevos en el tema de las cámaras, queremos impulsionar, así que me parece fabuloso el apoyo que tenemos de la empresa, y muchas gracias por todo lo que nos han brindado, muy didáctico, muy práctico, muy provechoso. Bueno, muy linda la charla, realmente muy instructiva, y bueno, creo que es una unidad de negocio importante que agregamos, y fundamentalmente la solución integral que yo creo que todos los clientes estaban esperando, así que Dios quiera que funcione todo bien. Muchas gracias a la gente de Q28. Muchas gracias, la verdad que siempre nos sorprenden con productos y capacitaciones que les han, nos divertimos y aprendemos. Excelente, muy, muy productivo, muy productivo, muchas gracias. Les agradezco mucho por la presentación de hoy, esto de negocio nos va a ayudar a seguir creciendo con toda la empresa. Bueno, estoy más que agradecido por el momento que compartimos, la verdad que la ha pasado muy bien. Bueno, la verdad que estuvo muy lindo, Lucas, la charla con todos ustedes, la verdad que muy agradecido con la X28, nos ha parecido excelente, la verdad que todos los que han hablado, tanto bueno, con ustedes, como el gurú, la verdad que nos hemos divertido, hemos aprendido, y bueno, a vender ahora, a instalar y a vender en sus dos manos. Bueno, muchísimas gracias a la gente de Q28, muy linda charla, muy lindo el trato con la gente, muy buenos los conocimientos técnicos que nos dieron, y es una muy buena presentación y conforme con el conocimiento que me debo por la charla que nos dieron. Bueno, también agradecer, muy buena la charla, la verdad, muy enriquecedor, muy buena la onda, muy peor al chico, que me animó, de verdad, mucha llegada, muy entretenido, muy ameno todo, y bueno, excelente los conocimientos que adquirió, se impactó, gracias. Bueno, muy buena la charla, muy espectacular, muy muy pertinente, reparte del gurú, muy bueno, sirve y muy sirve. Un agradecimiento especial al gente de Q28, gracias por el buen día, digamos, ya en una larga trayectoria de lo que es beta de este producto, de los productos de Q28, de casi 28, muy agradecido, gracias por todo. Muy agradecido por la charla, mucha información, espectacular, nos encantó, un saludo para todos, un saludo para todos. Bueno, la verdad que estoy muy contento por haber asistido a esta presentación y presentación, siempre lindo informarse y estar actualizado con los equipos nuevos y estar contando con la gente de la marca. Bueno, muy contento con la presentación del sistema de cámaras, me parece muy bueno y bueno, esperemos que lo podamos implementar, yo creo que sí, muy contento por esto nuevo que ha salido, esperemos darle solución a la gente y muchas gracias por la invitación. El curso es muy bueno, la verdad que lo más interesante que me pareció y fácil la aplicación para que el instalador lo pueda hacer, más fácil para el cliente, la verdad que es muy lindo, muy lindo el curso. Hola, buenas noches a todos, la verdad que estuvo muy lindo esto y ojalá que se repita y me sorprendió todo la verdad. Muy buenas. Muchas gracias a la gente de Quibetón. Muchas gracias Quibetón por la oportunidad de invitarlo, muy bueno a todos, excelente. Gracias. Bueno, muchas gracias por todo, la verdad muy buena capacitación, superó ampliamente las expectativas y como siempre muy buena gente, muy buena charla. Bueno, quería agradecerle a la gente de Quibetón siempre nos invita a su nueva presentación de nuevos productos, creo que esta nueva unidad de negocios va a tener mucho éxito, principalmente por el apoyo que siempre da la fábrica y los instaladores, es una buena oportunidad para trabajar. Yo principalmente trabajo con otros productos que también los voy a llegar a analizar el producto que estamos vendiendo porque creo que la parte de la conexión de la alarma con las cámaras va a funcionar muy bien y principalmente con la parte monitorea. Muchas gracias a todos y saludos a la gente de la fábrica. Bueno, muchas gracias a la gente de Quibetón por esta hermosa tarde que hemos pasado con todos los compañeros que están en el rubro. La verdad es que un producto muy innovador. Esperemos que tengamos muy buenos resultados que seguramente va a ser así. Muchas gracias a todos. Bueno, un agradecimiento grande, tanto a toda la gente de la fábrica como a la distribuidora y bueno, vamos a organizar a todos los equipos. Así que muchas gracias para todos. Muchas gracias a X28 por habernos dado esta charla. Todo espectacular, así que vamos a empezar a colocar la cámara de X28. Vamos a ver si tenemos éxito. Bueno, muy bueno el curso. Gracias por invitarlo y espero que me inviten de vuelta con esta comida. Bueno, recién terminamos la presentación de las cámaras de X28. La verdad que es muy interesante la charla. La presentación, el producto parece muy interesante, habrá que probarlo. Pero bueno, a prima o fácil parece estar muy bueno. Y como dice el eslogan y la presentación, la primera solución integrante que amalgama las cámaras con el sistema de alarma, que me parece que hace rato ya que se estaba buscando eso. Porque cada vez que íbamos a presentar el producto o a vender un sistema de cámara, nos preguntaban ¿y cómo hago para que la alarma? No, nosotros lo cortábamos en seco y decíamos, no, son dos sistemas diferentes. Una es cámara y otra es alarma. Bueno, hoy tenemos la suerte de poder decir que podemos comulgar las dos cosas y que sea todo un solo sistema. Gracias. Gracias.